Yo quiero bailar este unión, este lino ritmo sabrosón Yo quiero bailar este unión, este lino ritmo sabrosón Vamos a bailar Ya no soy tan triste, que te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero mirar, cara contenta, que te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar ¡H! 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 Se me pregunta a nadie como que yo bailo, yo le digo que soy latinoamericano ¡H! 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 Ya vivo que se baila, ya vivo que se goza, 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 ya vivo que se goza Música Hable una rueda Juana, porque ella empezó a bailar Esa morena cubana, no va a ser hasta sudar Bajo este ritmo que la pura sabe